La canción que le llega, dice por ahí, cuatro caminos que recurrió con la bicicleta, ocho ponchaduras, cuatro remiendos, pero llegó, llegó en la bicicleta, cargándola, pero llegó. Y sobre todo, ¿cómo se llama? El trofeo en la mano, no nomás es así, ¿verdad? ¡Órale pues, maestros, cuatro caminos! ¡Sí, señor! Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me la diga, por donde quiera que yo te miro, te ando como el deportista, es imposible que todo acabe, que yo te miro, te agarré a mi pueblo, tu que me viste a la angustia, y esta ropa, por tu albor. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste a llorar de angustia, y me colomba, por tu albor. ¿Tú que juraste ese amor del vuelo, con tu albor. Solo en tu brazo el lector de la avería, y ya no te acuerdas cuando dices que yo era tuyo y que tú eras tuya. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo, con tu dolor Llévate mi alma, bajo tus alas, dime adiós al pesar del dolor Cuatro caminos, hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste a llorar, si angustia, dime paloma, ¿por cuál me voy? Cuatro caminos, hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Cuatro caminos, hay luego se pone un poquito para el pariente, Alfredo Betanzo, ¿sí señor? ¿Catita, oye chile que blick, per machucando cho? ¿Qué cuenta, Timot Choptis, güey, cuenta, ¿verdad? Eso, dice, dice el pariente al ratito, más que al efecto, dice a ver si es cierto Hola, hola, señoras y señores, el ratito también para el tío Jacinto, don Jacinto Nieto ¿Verdad, Toñito? Un primo preferido también, sí señor Y conocido más que nada, ¿verdad? Por aquí, acá es uno de ustedes Gente bonita que nos visita a diferentes lugares Tenemos gente de, ¿de dónde? Que levante la manita por aquí La gente de San Sebastián, de Tehuacán Tenemos gente de diferentes lugares La verdad es que me manden la lista para así poder saludarlos A la familia Villalobos, con mucho cariño y respeto para don... Para don Roberto Villalobos, estamos bien, ¿cómo es su cariño? Por aquí ya me llegó la licita, muchísimas gracias Dice, por aquí, Javier, a ver, a ver, son los que todavía faltan por pagar la cooperación de 500 pesos El avanzado dice, ah, hijos de sonar buscando por ahí Hasta aparezco yo, entonces, no, no debe de ser Para los bautizados, Gael Jiménez Correo Para Tania Jiménez Correo Y Mike Jiménez Correo Las sombras son requeridos, pueden recibir las guitarritas bautismales Señores, señores, que se escuchen fuerte los aplausos Saludos, saludos, aplausos Eso, también para los padrinos de relación Al señor Rodolfo Betanzo y la señora Guadalupe Villalobos Un fuerte aplauso para los padrinos de relación Que se escuchen fuerte los aplausos Para los padrinos de relación También para padrinos de pastel Al señor Nico Herrera Y la señora Sandra Betanzo Para Nico y Sandra Que son los padrinos de pastel Un fuerte aplauso Ahora están los aplausos, señores y señores Que se escuchen fuerte los aplausos Padrinos de adorno de iglesia La señora Inés Nieto Me imagino que también fue padrino de vejijas Como se dice aquí Las vejijas que están Pues aquí adornando el lugar Claro que sí Madrina de mariachi Maestros, mariachi Ah, su madre se me cierra Una garganta Eso como que ya merece una cuba, ¿verdad? La madrina de mariachi La señora Esperanza Con un fuerte aplauso Compañeros mariachis Para la madrina de mariachi Allá en Las Vegas Hasta Las Vegas, Nevada Sí, señor Son todos los padrinos, señores y señores Continuamos con este visitas Me lo dicen para todos ustedes Gente bonita, hermosa También saludamos rápidamente A los señores de la cantina A los señores de la cantina Sí, señor Fue ese tema Sin fortuna Yo no fui a la escuela No aprendí de grande Sin fortuna Muestros hechos Yo nací sin fortuna Sin fortuna Desarriendo al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Dejándome toda la gente Si de pronto mi suerte ha cambiado Si de pronto mi vientre es grande Y esa gente Frente a un mundo vulgar Angustero Gente hipócrita, su brima y hermosa Que de nada les sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Que se muere lo mismo que el pobre Y otro tumba es el mismo abogero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amado doy mi amor en te voz Con los pobres me quito el sombrero De preso hasta el mar Y entre pobres me siento dichoso Y entre pobres me siento dichoso Que el abrazo a mi propio destino Y entre pobres me siento dichoso Yo le siento la mano a los amigos Pero el hijo jamás me le olvido Yo nunca tuve el calor sin un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí con llanto No fui a la escuela Yo aprendí de gran ser Para el pasado igual que asgaba a los pobres Las citas no entran No entiendes hermanos Si eres pobre Con ese abuelo a este pobre viejo De la vida me de toda Esta es mi gente que conoce de mí Angustero Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo les tiendo la mano al abrigo Perdido jamás me le humillo Soy el rey de los caminos Siempre vivo en la tercera Se me fue camión carguero ¡Gracias! 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 Señora, el amor te ha despejado, te quiero ver más, señores, adoranzadas. Tengo más muertos que las vías rancadas, que en cada pueblo voy dejando algún resuelto. Tengo más muertos que las vías rancadas, que en cada pueblo vengo. Tengo más muertos que las vías rancadas en su edad de la República, que en cada pueblo voy dejando algún resuelto. Creo que a los rosas yritas de mí me han visto más, señores, adoranzadas. y yo no me llamo a San Luis y yo con el marco y el caballero y yo no me llamo a San Luis y yo no me llamo 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 pa que yo ande en carretera pues no manches que las puertas no me llamo y yo no me llamo y yo no me llamo y yo no me llamo